Mamá, te queríamos preguntar, más bien proponer justamente, de esta y por eso que les estábamos contando de las bondades de este lugar. Porque mira, lo que queremos es que nos ayuden en este proyecto. Apórate. Está muy lindo esto. Yo creo que la abuela les va a decir que sí. Ni cagando, la abuela es así. Oiga. Puede ser un buen negocio, yo no se los voy a discutir porque nosotros no entendemos tanto de hotelería tampoco, no es que estemos en ese negocio. Nicolás, ¿quieres vino? Muchas gracias hija. Salud. Pasemos una copita. ¿Cómo duermiste? Bien, pero no hay agua. ¿Cómo no hay agua? No hay. ¡Nicolás! ¿Pero ayuda al pobre que está mirando aquí? No hay un problema. De clase, de pertenencia, no sé. ¿Y cuál le dijiste tú? Esta por suerte. ¿Era esa? No. Yo voy a solucionar este problema. El chato. En qué relación te va. Tchau, ¿por qué? ¿Qué es esto? Gracias por ver el video.